Los inquilinos de un complejo habitacional en Santa Ana comienzan a temer temores de un desalojo masivo. Alberto Godínez habló con los afectados y nos trae más detalles. Leslie es una jovencita de tan solo 13 años de edad. Ella sufre de hidroesofilia y parálisis cerebral. No camina, solo se arrastra para trasladarse de un lugar a otro. ¿Cuántos años tienes? Cinco. ¿Te gusta tu casa? Sí. ¿Te quieres ir de tu casa? No. Sin embargo, la realidad que enfrenta ella, sus padres y las familias que residen en este complejo habitacional de Santa Ana es incierto. El rumor que se encuentra ahorita es que esta propiedad la van a tumbar todos los apartamentos y van a ser townhomes para venta. Entonces nuestra preocupación es que si eso es lo que va a pasar, ¿qué va a pasar con nosotros? Los residentes se quejan de que los encargados tienen el edificio en malas condiciones, poniendo en peligro la salud de los más vulnerables. ¿Por qué tiene esa asma? Pues nosotros pensamos que es del techo. Aparte de las malas condiciones o las condiciones insalubres, el mal estado del inmueble, los vecinos se quejaron también de que les han subido la renta de forma desigual. 1,360 1,395 1,395 1,425 1,400 Por el hecho de que no tenemos ni mantenimiento y tenemos muchas cosas que arreglen en la casa y no hay quien lo arregle. Aquí encontramos residentes que han vivido por más de 25 años. Cuando yo entré acá, aquí era como un paraíso precioso, pero ahora ya no. El futuro de estas familias prácticamente está en el aire. El sufrimiento de lo que podrían enfrentar si dejan este lugar para muchos sería devastadores. Leslie, ¿tú te quieres ir de tu casa? No. Los encargados del complejo habitacional declinaron a hablar con nosotros en cámara. En Santa Ana, Alberto Godínez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.